Hacer cosas que no son propias de su especialización, pero además ha llevado a nuestra industria y a su personal a hacer cosas no propias de las operaciones petroleras, han llevado a PDVSA a pasar una industria que estaba dentro de las 10 primeras del mundo, hoy en las primeras 100 no la encuentras, no la encuentras. Una producción que debe estar basada en sus niveles óptimos, en 40 barriles de petróleo por trabajador, hoy en PDVSA ese índice está por debajo de 20 barriles de petróleo diarios por trabajador. El índice de accidentes que mundialmente debe conocerse y estar en una empresa óptima por debajo de un punto, hoy en Venezuela, conforme a los datos aportados al 2012, Venezuela está en 9.34 puntos a nivel de accidentes. ¿Qué tienen de común Amuay? Que todavía ni se establecen responsabilidades, ni se establecen las indemnizaciones. ¿Qué tienen de común Amuay? El derrame sobre el Guarapiche en mi estado Monagas y el reciente empao. ¿Qué tienen en común? Que pudieron haberse evitado. En los tres, en los tres, se pudo haber no solamente evitado la tragedia, sino además se pudo haber evitado el tamaño de la misma, o por lo menos contenido. Si hubiésemos tenido el personal responsable a tiempo y nuestras operaciones en óptimo contenido. Quiero traer a colación que el derrame sobre el Guarapiche producido el 4 de febrero del 2012, se produjo el derrame y no había quien lo contuviera, no había personal. Era el 4 de febrero del 2012. Toda PDVSA, toda PDVSA Oriente, se encontraba aquí en Caracas, celebrando el 4 de febrero del 2012. Y quiero traer a colación que este último derrame del Pau en Anzuategui se produjo, se calcula por los días del 1 de noviembre. Y quiero recordarle a todos los diputados que estábamos aquí en esos días, que aquí vimos desfilar por el frente de esta asamblea a toda PDVSA haciendo proselitismo, algunos obligados, muchos obligados, muchos sí, quizás por su propia voluntad, pero mientras se producía el derrame en Pau y se diagnostica días después, estaba toda PDVSA desfilando acá, frente a las puertas de la Asamblea Nacional. La ideologización. Quiero recordar las palabras del Papa Francisco, cómo la ideología nos arruina, nos aleja del ser humano, de su esencia, cómo la ideología empobrece y en base a las ideologías. Entonces el Estado actúa pisando lo más elemental, que es la naturaleza humana de todo ser, de todo individuo viviente. Esa ideología ha acabado con nuestra empresa. Fundamental. En estas imágenes quiero hacer el llamado y la información. Yo lo he hecho aquí en la Asamblea Nacional, pero quiero llamar la atención porque se trata de mi Estado y me duele. Una tubería, y aquí hay una responsabilidad directa de PDVSA y estamos trabajando su responsabilidad en la Comisión de Ambiente. Una tubería que hace un año se inhabilitó por parte de PDVSA. Y el procedimiento, para los entendidos, es que el crudo de las tuberías inhabilitadas debe extraerse completo y llenarse esa tubería de agua justamente para evitar, como son tuberías viejas, que su deterioro o que su rompimiento cause derrames y males mayores. Bueno, esta tubería que va desde Morichal, desde Morichal, allá en el Estado de Monagas, hasta Puceres, una tubería de una longitud importante, fue deshabilitada hace un año por PDVSA y el crudo jamás se extrajo. Es de esa tubería, que yo tenga conocimiento, por las comunidades aledañas, han habido cuatro derrames. Dos sobre el río Cachipo y dos sobre uno de los ecosistemas más frágiles que tiene la naturaleza, que son nuestros morichales. Allí, en esa foto, justamente, eso es el derrame sobre el morichal de Maturín y justamente en el área de La Pica. Eso es derrame en Temblador, sobre el río Tabasca. Y todos estos derrames ocasionados en Monagas, pero sobre todo este último que les menciono, que es por una tubería deshabilitada, que no se cumplió el procedimiento de seguridad para extraerle el crudo, ha causado mucho daño sobre nuestros morichales y sobre nuestra naturaleza. Quiero recordar, para terminar, que en los próximos días en Marruecos se celebra la segunda conferencia de las partes del Tratado de París sobre el Cambio Climático, donde todos los estados del mundo se han comprometido, no solamente para disminuir la emisión de gases contaminantes, sino también para adaptarnos, adaptar nuestras comunidades a todo lo relativo al cambio climático. Y acá, acá, es importante señalar que Venezuela, a días de ir a Marruecos, los ciudadanos, ni esta asamblea, conoce a ciencia cierta cuál es el nivel de los gases con los que estamos en nuestra industria petrolera contaminando el ambiente. Que sé que nada más en Monagas, nada más en mi estado, entre Punta de Mata, lo que es el Furrial, el Tejero, Josepín, toda esa quema de gas que pudiera estarse utilizando para mitigar el dolor de familias enteras que amanecen para llenar su bombona de gas. Todo ese gas que va a la atmósfera nos está contaminando. Y lo peor, compañeros diputados, es que las zonas aledañas a estos sucesos y donde PDVSA tiene estas operaciones, sus habitantes están enfermos de cáncer, nacen enfermos con todo tipo de taras. Y en la misma velocidad, en la misma velocidad en que está ausente la asistencia social y la indemnización por parte del Estado. Quiero culminar, quiero culminar diciendo que el mundo es nuestra casa y que más allá, más allá de las ideologías que tanto y tan terrible daño le han causado a Venezuela en los últimos años, en nombre de una ideología se ha destruido un país y se han privado las libertades a los ciudadanos. Más allá de eso, tenemos que velar, como lo dice nuestra Constitución, por las generaciones futuras, las presentes y las futuras. Y este tipo de accidentes que son responsabilidad del Estado, que pudieron haber sido evitados por el Estado, no deben continuar produciéndose. Pongámosle un parado y esto se lo podemos poner juntos porque son sus hijos, son nuestros hijos los que terminan siendo afectados por todo este crimen. Gracias. Gracias, diputada María Gabriela Hernández.